Hola y bienvenidos a Mundo Turco, antes de empezar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para saber más de tus actores y novelas turcas favoritas. Comenzamos con las noticias el día de hoy, ya que el actor Burak Toskoparan se separa de la serie Menageri Mijará en el próximo episodio y como parte del guión él tendrá que viajar a los Estados Unidos. Por otro lado Jan Yaman fue multado en Roma por violar las reglas anti-covid que es lo que se dice en los diarios italianos, esto fue debido a que frente al hotel romano donde él se hospeda se reunieron miles de fans, como saben Italia es uno de los países que viene atravesando fuertemente el rebrote y la segunda oleada del COVID. Según fuentes cercanas a la jefatura policial de Roma, se dice de que se había acordado de que Jan Yaman entraría al hotel por la puerta trasera, como realmente ha sucedido en otras ocasiones, pero luego el actor salió sin avisar por la puerta principal, lo cual desató la emoción de las fans que corrieron de inmediato en busca de fotos y autógrafos. Para ser claros con la información, Jan Yaman salió por la puerta principal para saludar a las miles de fans que lo estaban esperando afuera del hotel, desatando la aglomeración y no mantuvieron el distanciamiento adecuado. La policía tuvo que intervenir y por esta razón el actor turco fue multado con 400 euros, se tomó como una violación al fomentar la aglomeración de las fans. Y si hablamos del COVID, el actor turco Kadir Dogulu afirmó de que cuando él está solo y sale a la calle no usa mascarilla, ya que la prensa turca en varias ocasiones lo ha visto solo en la calle, sin mascarilla y medidas de protección. El actor, cansado de que lo juzguen, declaró para la prensa de que el COVID no está en el aire y no se transmite mediante el aire. Déjame en tus comentarios qué es lo que opinas. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.